La Ciencia La Ciencia Escúchalo ese ritmito que habla en lengua antaña Y míralo como conversa el quinto y el bailador Es algo de belleza de las flores de la historia resplandentes En ese ritmo del solar fundamente elemental llamado guaguancú La mano del rumbero es el cuero, el cuero de su tambor Y el cuero de ese tambor es la mano de ese rumbero Abre el paso mi gente Abre el camino pa' ese rumbero, pa' que toque su cuero Toque por aquí, toque por allá, toque ese ritmo con sentimiento Abre el camino pa' ese rumbero, pa' que toque su cuero Pa' que toque y pa' que te provoque cuando te sofoque el jaleo Abre el camino pa' ese rumbero, pa' que toque su cuero Que ha estudiado y se ha preparado y trae su ritmo ancestral bien cocinado Abre el camino pa' ese rumbero, pa' que toque su cuero Con calidad exigente, lo que trae más fino que un buen aguardiente Abre el camino pa' ese rumbero, pa' que toque su cuero Que Jesús sabe que yo me curo con rumba De la cuna a la tumba, me curo con rumba Abre el camino pa' ese rumbero, pa' que toque su cuero Me esperan a ti rumbero, pa' que toque su cuero Abre el camino, abre que abre que abre No hay pa' que siga su destino Abre el camino, hay esa rumba buena y el ritmo De Amadu Guaguancú Abre el camino, abre paso mi gente que llega Ya viene tamborero Abre el camino, abre picar y habla con su mano Que son como cuero Abre el camino, apúrate rumbero que quieren bailar Hasta que tiembla el suelo Y ahora que llego Que suene la rumba Que suene calor Que suene la rumba buena Que suene tambor Que suene la rumba Que suene calor Que suene la rumba buena Que suene tambor Que suene tambor Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Que suene tambor Hay que la rumba buena de pojo profundo Que suele tambor Hay para ti, para mí, para todo el mundo Que suele tambor Y dale la mano a ese hermano rumbero Que suele tambor Y tú aprenderás y sentirás ese cuero Que suele tambor ¡Suscríbete al canal!